Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, y vamos a dialogar con nuestra siguiente invitada que es empresaria del municipio de Girardota. Ella ha estado acompañada por la estrategia Emprende de la Gobernación de Antioquia y Créame. Estoy hablando de Andrea Cartagena, representante legal de la finca Hotel El Cielo. Con ese nombre ya quiero ir, ya quiero conocerlo. Allí ofrecen diversión y descanso familiar para que las familias se integren y logren encontrar la paz y el esparcimiento que necesitan. Así es. Bueno, Andrea, bienvenida a nuestro programa de YouTube y de Internet, negocios en tu mundo que hacemos con Créame, esta maratón de emprendimiento. Muchas gracias por la invitación. Somos una finca Hotel ubicada a un kilómetro del parque principal de Girardota para el verdadero descanso, la paz y lo más importante para nosotros, para compartir en familia. Andrea, aquí ustedes traen a esta maratón de emprendimiento algo que es muy importante y es el tema del personal, el talento humano. Ese equipo con el que yo trabajo para lograr sacar un emprendimiento, sea un hotel, sea una industria, sea una empresa de cerveza, lo que sea, sacarla adelante. Vamos a hablar de eso desde su perspectiva. Claro que sí. Para nosotros es muy importante todos los colaboradores, tanto interno como externo. Por eso apuntamos mucho a las empresas, para que con estos convenios ellos salgan de la rutina de la que están en la empresa, salgan con sus familias a muy bajos costos con la mejor calidad. Que eso es lo que ahora está exigiendo la gente, de que verdaderamente sí descansen, de que a sus hijos los entretengamos con, por ejemplo, cómo cuidar el medio ambiente, cómo sembrar, cómo cuidar los animales, interactuar con ellos. Entonces, por eso es muy importante para nosotros. Bueno, Andrea, ese tema es fundamental y usted trae otro que también es importante, que es el que tiene que ver con esa parte financiera, con el que uno como emprendedor se sepa acompañar, revisar las cifras y mirar en qué momento necesita una asesoría de un experto para ser sostenible en el tiempo. ¿Qué fue lo que les pasó a ustedes con eso? ¿Cuál es la experiencia? No, la experiencia ha sido maravillosa porque hace el retorno a la inversión inmediatamente. Hacemos el contacto directo con el talento humano de la empresa y de ahí se firma un convenio y ya tienen muy buenos beneficios. Entonces, y aparte de que son grupos grandes, entonces nos gusta mucho en cuanto a recibir reuniones empresariales, convenios con distintas empresas. Bueno, y aquí decía usted también que era importante hacerse acompañar en la parte financiera. Decía específicamente, hay que buscar asesoría financiera a tiempo. Sí, claro, porque es que cuando uno hace, emprende este nuevo camino, es de mucho esfuerzo, aparte económico, como de tiempo y de que exige mucha dedicación y mucho trabajo. Entonces, pedimos mucha asesoría financiera y de todo el personal que necesitamos. Qué bueno, por acá está Jorge Rojas, que es de Créame Incubadora de Empresas, que también le tiene algunas preguntas. Claro que sí. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Antes de hacer la pregunta, ella mencionó algo muy importante, y es el tema del equipo de trabajo. John Maxwell, una persona que maneja el tema de liderazgo, tiene una de sus 21 leyes de liderazgo, y él dice que el equipo de trabajo permite que los resultados se incrementen. Y yo he podido observar en emprendimiento que cuando un emprendedor tiene un equipo de trabajo, sus resultados son mucho más grandes. ¿Cómo has podido tú mantener esa unidad y esa visión del equipo de trabajo que tienes en estos momentos? De que todos caminemos por un mismo lugar. De que sea muy… Lo primordial para nosotros es la atención, la calidad en el servicio. Entonces, de que todos cojamos por un mismo lado, porque nada hacemos de que uno es por un lado y otro es por otro. Entonces, yo pienso que en el momento contar con los colaboradores, que se pongan la camiseta, que todos pensemos con un mismo objetivo, ese ha sido el éxito hasta el momento del hotel. Ok. Y bueno, nos compartieron que fuiste acompañada por la estrategia Emprende de la Gobernación de Antioquia. ¿Qué significó para ti ese acompañamiento? Es muy importante porque emprender no es fácil, ¿cierto? Y más en un municipio que en el momento pues tenemos el señor caído de Girardota y que el municipio lo visita más que todo en Semana Santa. Entonces, no es fácil emprender este proyecto y más en hotelería. Acompañados con ellos hemos tenido mucha ayuda. Ok. Bueno, entonces, Andrea, mirando a esa cámara de la izquierda, nos va a decir por qué ir y visitar la Finca Hotel El Cielo. Claro que sí. Finca Hotel El Cielo, como su nombre lo dice, es un paraíso de descanso para las familias, para compartir, salir de la rutina, dejar que los niños dejen de estar con la tecnología en la mano, sino más bien disfrutar de la naturaleza, cuidar el medio ambiente, los animales. Y estamos muy cerca de Medellín, a 40 minutos de Medellín. Bueno, ¿y cuál es la pregunta que usted tiene para nuestro experto invitado, Antonio Oviedo, en el tema de innovación? Sí, a don Antonio quisiera preguntarle cómo innovar y aprovechar el recurso que tengo en cuanto a mi ubicación y a la naturaleza que nos rodea en la Finca Hotel El Cielo. ¿Cómo innovar más para que nos lleguen nuevos usuarios? Qué bueno, muy interesante. Muchísimas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Interesante este tema y además lo que plantea Andrea en el tema de acompañarse. Hay tres puntos que ya mencionó. Correcto. El tema del equipo de trabajo, que ya lo mencionamos. El tema de acompañarse en la parte financiera, asesorarse. Eso sí, eso para todo. En la parte de mercadeo, en la parte de redes sociales. En todo hay expertos. Así es. Que lo pueden acompañar a uno. Lo importante es seleccionarlos muy bien, porque a veces al hacer una mala selección, se pierde tiempo y se pierde mucho dinero. Es correcto. Y lo tercero que también mencionaba era el tema de los convenios, las alianzas empresariales que siguen siendo muy importantes. El tema de los convenios y las alianzas son muy importantes. Desde Créame, por ejemplo, compartía en alguna ocasión que nosotros nos enfocamos en tres cosas. Mercadeo, marketing y networking. O sea, cómo generar relacionamiento como una herramienta para potencializar e incrementar los resultados que tienes en tu empresa. Total. Aquí viene ya Antonio para responderle la pregunta que le hacía Andrea de la finca Hotel del Cielo. Bueno, a ver. Lo primero es que los procesos de innovación implican tener un conocimiento de un sector, de un negocio, de un área de negocio. O sea, hay que entrar a hacer un proceso investigativo. Ahora que voy a hablar a continuación del tema de innovación abierta, que habla de tres momentos para el proceso de innovación abierta, para hacer un proceso de co-creación en innovación abierta, la primera etapa se llama comprensión. Y es una etapa investigativa donde yo tengo que tener la información sobre las condiciones del sector, cómo funciona el turismo, cómo funcionan los centros de recreación, los centros de descanso, quiénes son los públicos, qué características y qué perfiles tienen esos públicos. Yo tengo que acopiar toda esa información, hacer un análisis y la metodología con la que trabajamos, que se llama co-crear, esa metodología lo que te ofrece es un paquete de herramientas, herramientas que te permiten hacer un discernimiento sobre esa información con el fin de que tú perfiles y definas con exactitud las características de tu reto. Lo primero es identificar cuáles son las condiciones específicas de tu reto con base en toda la información. No hay una receta única porque es que es muy distinto innovar en cervezas a innovar en lugares que son de recreo, a innovar en el tipo de servicio de una panadería o el servicio que ofrecí a este amigo de Zoom, ¿cómo se llama la empresa? ClickZoom. 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 ClickZoom, ¿no? ClickZoom, ¿no? Entonces, cada sector es un mundo, es un universo totalmente vasto y es importante comprenderlo, estudiarlo. Las herramientas que hay para comprensión uno tiene que elegir cuál es la herramienta más apropiada para el caso en el que uno va a hacer innovación. En el área de Girardot hay varios centros vacacionales, hay que conocer la competencia, hay que mirar cuáles son las virtudes y cuáles son las debilidades que tiene la competencia. ¿Qué es lo que nos está atendiendo? ¿Por qué la gente no está yendo allá y por qué la gente preferirse para Santa Fe de Antioquia o para San Jerónimo? ¿Qué es lo que tiene de atractivo allá en Santa Fe de Antioquia o en San Jerónimo? Y a cambio, ¿qué podría ofrecer un lugar que está ubicado en Girardot? Ahí hay que hacer lo que se llama la etapa primera que se llama comprensión.